Más que no, esta chacarita Jajajaja Están en la ventana de ahora, eh Jajajaja No, boludo, era nuestro este Si entras algo me pinches Que lo moriste, hijo de puta Digo, si le vienen fuera de nuestro pasillo Incluso, voy a hacer franco Yo tengo un dron justo en el medio En el pasillo ¿Qué está discusando? Concha de tu madre Allá en la ventana está lo que es Bien, tío Hermoso ¿Sigue ahí en el lugar? No Saca de ir a Bien, Nico Si Si ¿Podés plantarle nada o tiene rotación? Tiene rotación, no la veo Te droño, te droño El 14, no No, me está, está el eco Me está el eco El eco está El chino está acá Están los dos en el baño Están los dos en el baño Me mató el chino, boludo El veneno Ah, tiene rotación Están los dos en el baño Maten ese puto eco Que no te deja plantar, boludo Ahora tiene rotación, Nico No, me lo dijo que no la veo La levantaron, están en el baño los dos Yo estoy en la ventana, eh Están los dos en el baño Van por el pasillo No, el eco está Yo cubro esta puerta del pas de baño, Nico Si vos cubrís la otra Está bien Yo estoy en la rotación de baño Van por la rotación de baño Bien, Nico Bien Animales Aquí